Sí, el día domingo, hora 14 y 30, en una carnicería ubicada en la calle Belgrano, aquí en la Madrid, del barrio Centro del Ciudad del Carmen, se toma conocimiento a través de un llamado telefónico sobre un hecho de robo en la carnicería mencionada. En ese momento, personal tanto de franco, de descanso, y gracias a la intervención rápida del personal que está de servicio, se acude al lugar y se logra la aprehensión de uno de los autores del hecho. Aparentemente serían dos los que habían ingresado al local en el momento que se encontraba el cierre de su jornada laboral y tras golpearlo y herirlo aparentemente con arma blanca, lograron su cometido y uno de ellos fue aprehendido y el otro se dio a la fuga. Bueno, ¿dónde fue capturada esta persona? La persona esta fue capturada en el lugar y, bueno, a través de la intervención del juzgado, del fiscal de turno, se iniciaron las actuaciones en la octava y posteriormente derivada la brigada de investigación que actualmente se encuentra a cargo de toda la investigación. ¿El ladrón de dónde es Oriundo? El ladrón, no te puedo dar la información esa, no es de acá, de la zona del Carmen, pero bueno, está en la etapa investigativa, no queremos entorpecer la investigación, lo que sí en el momento hay dos personas que están siendo investigadas, que están aprehendidas a cargo de la justicia. ¿Son dos personas? ¿Se pueden decir los sexos? No te puedo brindar esa información porque se va a entorpecer la investigación, pero sí son dos personas que para el momento están detenidas a cargo del juzgado. La víctima, ¿cómo se encuentra? ¿En qué estado se fue para...? ¿Lo derivaron al hospital? Sí, en primera instancia fue auxiliado y trasladado al hospital de la ciudad del Carmen y fue derivado al hospital Pablo Soria, donde tengo entendido que en el día de ayer a la tarde le iban a dar el alta. Presentaba herida cortante y una posible fractura en una de las piernas. Perfecto. ¿Lograron robar algo? ¿Se pudo secuestrar lo que se robó o no también? No se estableció todavía si se sustrajo dinero o alguna pertenencia, como le digo, está a cargo la brigada y no se contaba por el momento con la denuncia de la víctima ya que la víctima se encontraba internada. Perfecto. ¿Hubo también otro hecho delictivo en las primeras horas de hoy o no? El día de ayer se tomó conocimiento de un intento de robo también en la escuela número 56. Se acude rápido al personal policial y únicamente por el sonido de alarma se llegó al lugar y era que habían forzado el ingreso a la escuela. Se habló con los directivos y bueno, únicamente fue un intento ya que no se sustrajo nada. Gracias. Gracias.